Bien, conmigo Olmedo Arrocha y se encuentra con nosotros, él es del Ministerio de Economías y Finanzas. Recordemos que ayer se hacía la primera entrega especial a los viudos y viudas de los beneficiarios ya fallecidos a la entrega de El Cepadén. Sin embargo, hubo caos, lo que los obligó a suspender esta entrega para la próxima semana. La pospusieron y nos acompaña aquí para aclararnos el por qué. Muchas quejas, largas filas, por lo que se vio personas diciendo que estaban mal organizados. ¿Qué ocurrió? ¿Fue el lugar o fue que había muchas personas en el de ayer? No, mira, lo primero, yo desde ayer reconocí la situación incómoda que se estaba desarrollando. Yo creo que lo importante es reconocer cuando las decisiones no son las más acertadas. Nosotros de buena fe, de muy buena fe, organizamos esta entrega especial con el afán de que los viudos y viudas que han llenado su formulario y que tienen sus certificados impresos, estamos hablando de que tenemos más o menos unos 20.000 beneficiarios de este grupo y que sabemos que hay una ansiedad por recibirlos, pues de buena fe, tomando en consideración que la arena Roberto Durán, que es el lugar apropiado, no estaba disponible. Quisimos avanzar, quisimos apurar la entrega. Pero el aprendizaje de ayer fue el apuro trae cansancio, porque el lugar, y quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un saludo a las autoridades de la Universidad de Panamá que muy gentilmente se desprendieron y nos facilitaron el domo de la Universidad de Panamá, que fue el lugar que escogimos como una alternativa, repito, para apurar el trámite de entrega. Porque bien el Ministerio de Economía podía haber esperado que el Roberto Durán estuviese en día. Exactamente, pero de nuevo, era el afán de nosotros de entregar, porque entonces lo que pasó simplemente es que la capacidad instalada del domo de la Universidad de Panamá es limitado con respecto al volumen de personas que se habían convocado, es decir, superó la capacidad, eso iba a ocurrir hoy también, así que lo más sensato y lo más responsable era hacer un alto, reorganizar y decir, mira, vamos a suspender esto, porque lo que yo fui, cuando yo fui ayer, ustedes me vieron, yo estaba ahí, yo no me escondo, esto es una responsabilidad que tengo, que hay que echar adelante, y yo estuve allí, pero inmediatamente que llegué no me gustó lo que vi, porque era una situación incómoda, pero bueno, dicho esto, ahora, ¿cuál es el futuro? Hablemos de cómo rectificamos. Inmediatamente nos pusimos en contacto con PAN Deportes, con la arena Roberto Durán, nosotros teníamos programado para la semana siguiente entregas no de viudas y de viudos, sino de beneficiarios con vidas. Los que están con vidas. Exacto, y eso era dos días de la otra semana, logramos coordinar para que nos cedieran dos días más, o sea que van a ser cuatro días de la otra semana, con lo cual, los dos días nuevos que nos están cediendo, los vamos a utilizar para reemplazar las entregas de ayer y de hoy. De una manera más cómoda, con una infraestructura más apropiada, porque, mire, yo en mi oficina, voy a tuitear un día de esto, tengo allí desde que inició el proceso que lo estábamos diseñando, puse, servir no es hacer favores, y lo otro que puse fue, esto tiene que ser una buena experiencia para la persona. Es decir, eso es lo que nosotros buscamos, entonces nosotros, aunque nos critiquen, preferimos recibir una crítica por la espera que va a tener que tener la persona, que una crítica por incomodidad en la entrega, o sea, apostamos mejor a una buena experiencia. ¿Cuáles son esas fechas nuevas para la entrega a los viudos y viudas de los fallecidos que tienen que recibir este beneficio? Sí, bueno, mira, las nuevas fechas son el 20 y el 21, o sea, el lunes y el martes de la otra semana, se destinará para los beneficiarios no jubilados y jubilados con vida, que están vivos, y el 22 y el 23, miércoles y jueves, para reemplazar los que ya estaban para el lunes, perdón, ayer y hoy. Y quiero aprovechar la oportunidad, muchas personas pueden estar, los que les correspondía hoy, por ejemplo, pueden ingresar a la página y les va a aparecer suspendido la entrega. O sea, lo mandamos a hacer así precisamente para que las personas estuvieran alerta de no ir por gusto, pero eso no quiere decir que se le ha anulado su trámite ni que se ha suspendido su proceso, lo que se suspendió fue la entrega y ahora se reprogramó para la siguiente semana y no pasa nada. A mí también me gustaría comentar algo muy positivo que lo veíamos ayer y lo hago porque creo que el equipo de hombres y mujeres que ha estado detrás de esto, que al final son los que hacen posible este proyecto, se han sacrificado mucho. Yo creo que se merecen este reconocimiento y por ello yo quiero dar un balance de lo que se ha obtenido hasta ahora. Mira, de 560 mil beneficiarios en total, ya se ha logrado atender a 410 mil beneficiarios, eso representa tres cuartas partes, es decir, 75% de los beneficiarios totales. ¿Qué es lo que resta? 150 mil beneficiarios, dividido en 50 mil vivos, entre jubilados y no jubilados, y 100 mil beneficiarios de fallecidos. Y eso ya es un 25% que nos resta, y eso representa un promedio entre 45 mil a 50 mil beneficiarios por mes que han recibido su certificado en estos meses que hemos estado trabajando en este tema, lo cual no es poca cosa. Y han avanzado bastante rápido. Olmedo, para repetir nuevamente esa información para que las personas no vayan el día que no les corresponde. Mira, lo importante es que al final de esta semana, muy seguramente ya el viernes, la página web va a estar actualizada con todas las personas que tienen que ir ya sea a la Arena Roberto Durán la otra semana o a los lugares en el resto del país que también se les convoca. O sea, es importante, muy importante. Y tu pregunta me permite hacer un comentario, simplemente por el comentario. Ayer, cuando yo estaba, cuando llegué al domo, me puse a tratar de ayudar para desahogar las filas, verificar con mi propio celular quién era la persona que estaba en fila. Y yo un promedio de cada cuatro, de cada diez personas, cuatro personas, identifiqué o que no les correspondía ayer y tenían que ir hoy, o que no les correspondía en ninguno de los dos días. Pero que habían escuchado que se iba a dar el pago, entonces acudieron. Eso, obviamente, es un factor, no es una excusa, pero es un factor que también influye en el mayor tráfico de personas en el lugar. Y lo importante, Olmedo, es reconocer que cayeron en un error y que lo van a ratificar haciéndolo nuevamente en la Arena Roberto Durán. Sin ningún problema. Gracias por estar con nosotros, como siempre, acá aclarando la situación. Olmedo Arrocha, del Ministerio de Economía y Finanzas.